Me tienes super loca Me tienes super loca Te necesito Me notizó tu mirar Ya no es normal ¿Qué será? Porque hoy ya no te veo igual Eso es más que hasta No voy a parar hasta que tú seas mío No te acuerdas de mí Ya lo verás, me has hecho cambiar Ando alucinado por tus besos No ves igual en mí, no ves igual en mí Yo te voy a amar, te voy a llorar Yo te daré todo, te haré muy feliz Yo nací para ti, hecha tu mano No sé qué me deseas Tus ojos lo confiezan Sabes Eso es para ti, que vivo por ti Que me tienes super loca Eso es para ti, que vivo por ti Que me tienes super loca Me tienes super loca Me tienes super loca No sé lo que tienes, que me encantas Yo quiero mi corazón Yo siento que a veces a tu lado Te invito a la razón Tu piel me quema como vela Pierdo el control Por lo que quieras No te lo doy No voy a parar hasta que tú seas mío Me escaparás de mí Ya lo verás, me has hecho cambiar Ando alucinado por tus besos No ves igual en mí, no ves igual en mí No te voy a amar, te voy a llorar Yo te daré todo, te haré muy feliz Yo nací para ti Yo nací para ti Echa tu mano No sé qué me deseas Tus ojos lo confiezan Sabes Eso es para ti, que vivo por ti Que me tienes super loca Eso es para ti, que vivo por ti Que me tienes super loca Me tienes super loca Algo tú tienes Dime qué es, dime qué es Dime qué tú, dime qué es Algo tú tienes Loca, loca Solo tú me vuelves loca Loca, loca Tu mirada a mí provoca Yo te voy a amar, te voy a llorar Yo te daré todo Te daré muy feliz Yo nací para ti Echa tu mano No sé qué me deseas Tus ojos lo confiezan Sabes Eso es para ti, que vivo por ti Que me tienes super loca Eso es para ti, que vivo por ti Que me tienes super loca Me tienes super loca Me tienes super loca En cara de la respiración Entrando mi corazón En cara de la respiración Entrando mi corazón En cara de la respiración Me tienes super loca En cara de la respiración Me tienes super loca En cara de la respiración Me tienes super loca En cara de la respiración Me tienes super loca Me tienes súper loca